La Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, luego de analizar la información que consta en el expediente y tras la inspección realizada días atrás, solicitada por el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez, resolvió tomar como medida cautelar la paralización del proyecto, hasta tanto se logren solventar varios aspectos. En esa inspección participaron funcionarios de CETENA, la Dirección de Aguas, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y Personal del Museo Nacional. De esta forma, CETENA paraliza de forma inmediata cualquier actividad relacionada al inicio de la eliminación de la cobertura del área del proyecto, antes de realizar labores de mecanización y preparación del terreno para sembrar el monocultivo de piña. Entre las razones se encuentra que el Área de Conservación OSA del Sistema Nacional de Áreas de Conservación debe limitar en campo las áreas de ecosistema de humedal que se encuentran en dichas fincas. Una vez delimitadas las áreas por acosa, el desarrollador deberá poner mojones en dichos humedales con la asesoría, en base a la delimitación efectuada. También está la solicitud al Museo Nacional de Costa Rica para que se pronuncie con respecto al informe de inspección de arqueología rápida que consta dentro del expediente administrativo y que a su vez pueda emitir recomendaciones a CETENA sobre el mismo. Sumado a ello, se le solicita al desarrollador no iniciar el movimiento de suelo o mecanización y preparación del terreno para sembrar el monocultivo de piña. Hasta tanto, el Museo Nacional no se pronuncia en cuanto a la necesidad de desarrollar una evaluación arqueológica completa en sitios diferentes a los ya identificados. Para dicho pronunciamiento, el museo dispondrá de un mes. Y el desarrollador tiene que cumplir con el nombramiento del responsable ambiental y con la habilitación de la bitácora ambiental, además de presentar un plan de prevención y protección complementario a lo ya aprobado en el Plan de Gestión Ambiental, particularmente en cuanto a la protección de los humedales y cualquier otro cuerpo de agua con riesgo de contaminación.